Le hizo una promesa a la vida, devolverle la esperanza a su nación, llena de injusticias, que grita por... Querida comunidad contable, como colega, el próximo 17 de junio se decide la suerte de Colombia. Se decide el modelo económico. Si seguimos en una economía de iniciativa privada, donde se valore la acción del contador, la revisoría fiscal, la contaduría, la colegiatura, o si pasamos a un modelo de desarrollo socialista extremo o comunista, donde ni el contador, ni las cifras, ni la información contable merecen ningún tipo de importancia. Los invito, respetuosa y humildemente, a votar por la fórmula. Iván Duque y Marta Lucía Ramírez.